Muy buenas mis felinas y bienvenidos a estos pequeños demos que están sacando en Steam que van a durar hasta el 28 de este mes y yo voy a grabar pues ahora mismo dos, mañana otros dos por cierto me veis con esto porque hoy hace mucho frío y me vais a disculpar pero yo no quiero enferarme primero de todo no sé si podremos poner esto en español español de putísima madre lo ponemos en media vale y le damos a aplicar vamos a ver que tal este juego porque pinta bonito no sé, espero que el PC lo grabe bien porque intenté grabar uno que se llamaba Kao Kanguru y a mi me gustó pero grabo mal así que sin más aunque si dice que lo pongan baja bueno, muchas veces no a ver va, un juego ruso, ¿no? ruso como la brrra de Cheperri te salió en Terellnaut exploración programa SSS Air despite failing your basic physical and being caught cheating on your entrance exams vaya En la mañana de 12 de abril de 1962, Uy abordó una roqueta con el diseño experimentado Little Orpheus con el propósito de descargar hacia la tierra para descubrir el interior del interior y su posibilidad para la colonización. No, me perdiste, general. ¿Qué hiciste? Uy y Little Orpheus se desplazó en un volcán externo para descargar hacia el centro de la tierra y descubrir si pudiéramos establecer una ciudad allí. No, si lo quieras, que este estado ha pasado de tres años. ¿Qué? O sea, que algo ha pasado y he perdido la memoria, ¿no? ¿Esto es la tierra, entonces, o es para poblar? Igual que hay. Vale... Estoy cojo. Estoy yo cada día estoy así. Vale todo es como súper grande o yo me he vuelto muy pequeño o la nave era muy grande y... Ivana Ivanovich, ¿Puedes descreír el pequeño Orpheus a mí? Claro, era grande y rosa, y tenía algo de desagradable. Me refiero a su explicación técnico. Bueno, general, no soy un hombre de la ciencia, pero tenía una cosa de radio que tenía que usar para saber que había llegado. Y alguna especie de batería en esta caja de hielo, pero fui a decir de no tocar nada. Los ingenieros que trabajaban en él eran un montón de desagradables. No esperaba que algo pasara, pero tampoco es que haya pasado nada. Es como limbo, a ver si ahora salto bien. Vale, hay un pequeño retalgo. Un dispositivo de Orpheus contiene un transmitidor de radio capaz de enviar un señal a través de miles de roca sólida. En el momento de usar esto, una fuente de energía fue requerida. Una bomba atómica, comrade, prevale. Una bomba atómica que tuviste en algún lugar debajo de la cruz de la tierra. ¡Qué pesadito está mi gato, eh! Ahora se tiene que lamer donde no debe la mesa. Pero no entiendes donde tu bomba atómica y Orpheus han terminado, sin que empecé en el... Ha sido el malo. Y... que se mueve. Hay como bichos aquí. Y se ven muy bonitos. Muy grandes esta vez. ¡Hostia, que estoy bajo! ¡Uh! Estoy en la tierra hueca. Estoy en la tierra hueca. ¡Ja, ja, ja! ¡Que me encuentro con por algún lado! ¿Qué cojones? Vale, todo eso es lo que me voy a encontrar. En plan, así peligroso. Por alguna cosa nueva también. Voy a... No habrá viajes de tiempo, ¿no? Hostia, se ve bonito, ¿eh? En plan, así como clásico... Episodio, camaradas. ¡Hacia el... basta! No me ha dado tiempo de verlo, chicos. Vamos a hablar con este acento ruso. Que seguramente alguno le va a sentar con una pata de los huevos. ¿Y ahora? Me tengo que tirar. ¡Vaya hostión que me voy a pegar! ¡Ay, Dios! ¡Va bien! ¡No! El rocadrillo su propio puede haber ruso en la mitad. Un lugar bajo la compartilha. No pasa nada, chicos. ¡Volver a la casa! Bueno. No fue en contra de litros, peos. Bueno. Como yo decía, vamos a seguir hablando con un poquito del acento ruso, ¿eh? Rusterrusen y la Ruelita. Yo me acercé a mí y me desplazé más profundo en esa jungla prehistórica, donde los insectos del tamaño de perros pasaron alrededor de los perros. ¡Pero si no se han encontrado ningún bicho! ¡Qué perros! ¿Pero te pido perdón, general? ¿Pero grandes perros o pequeños perros, sean como una chanca o pequeña, como una barlomka? ¿Pero realmente importa? ¡Por supuesto! Detail... es todo importante. ¡Ay, Ryoz, es de esos celos que se ponen a hablar todo el rato! El dedito al abierto, ¿por qué hice perros remoteando? Parece que no llega. Parece que no riegas un salto, pero llega. ¡De acuerdo! Detail... es todo importante. ¡Avcharka, general! El tamaño de un avcharka. Yo creo que es muy difícil de crecer. ¿Lo encontrarías más fácil si estuvieran el tamaño de una barlomka? No. Pero estoy disfrutando de tus intentos de persuadarte. ¡Voy a cambio de escenario! Quiero un berri... hostia, pedazo de bicho. Pues igual Rik es un perro... Ah, no, es una libérula. La libérula del compatriota, gente. Pero viene y me come. Si no un poco... Suena como... Como los sonidos de Razer TV. ¡Yuuui! Hasta que te cuentas un bicho delante y te come. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Todo es muy... ¡Ahí! ¡Ratti! ¡Que no va! ¡Eh! Es el núcleo, ¿no? ¡El núcleo! ¡El núcleo! ¡Pero la cinemática sabía eso! ¡Pensaba que eso era el núcleo! ¡Putra madre! ¡Que música más... ...medébil! ¡Corre, compadre! ¡Corre! ¡Porque te van a comer! Pensé que había fallado y todo. Ya me dan ganas de saber que es que te pille. ¿Algún otro bicho que no sea solo una libélula y unos... ...y entornos que me quieran matar? No sé... ¡Diosaurio Rex! ¡Pero si Rastro! ¡Ou! ¡Ou! ¡Algo más extraño! ¡Sí, sí! ¡Yohú! ¡Uh! 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 ¡Cuidre! ¿Es un diosaurio? Es... ¡Mi polla! Cuando está reída, macho. ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapo, eh! ¡La Padre Rusia! ¡Esto lo quiere lo que le interesa! ¡No llego! Y no llego. Al menos no vuelve a hablar de lo mismo otra vez. Acabo de saltar lo mismo que antes y no... ...y no llego, pero el Rex sí que llega. ¡Hola, compadres! ¿Qué pasa, panis? ¿Vais a daros un besete? ¡Espera que me marcho! ¡No me comas, caprito! ¡Coño, que me sigue con la mirada! Ya verás como aparezca el Rex sí. Va a ser muy divertido. ¡POR LA MADRE RUSIA! Iba a ser la tontería de suicidarme, pero no me ha salido. Ni siquiera el juego quiere que me mueva. Pero ¿por qué estoy tan enano? Tampoco... Bueno. ¡Ah, que brin! ¡Ya le, ahí está! ¡Hola, refi! En cuanto ha cerrado la boca, el bicho ha dicho, ¿pero dónde se ha metido? Y el otro... La terrible lizard intenta a hacer un saque de mi Fue nada que el más alto de las monstas ¡El Tyrannosaurus Rex! Oh. ¡Now, una experta en dinosaurio! Oh, arreglo un experta general. Just educado por la mejor schools del mundo Como todos los socialistas. Y me recordó una crucial cosa.... I'm listening. Por supuesto, se está más hablando, ¿no, Raxi? Aquí la gracia es la que yo voy a decir. La gracia, escuchad con la gracia que voy a decir. Si tiene la cabeza tan pequeñita, ¿de qué le sirve? Que de comerme no se va a llenar, vamos, soy una pulga para él. No tendré detrás, ¿no? Porque capaz le tengo detrás. ¿Esto qué es? Vale, esto es para agarrar y tirar. Esto es como limbo. O había otro juego que se llamaba Alpha. No estaba mal. Un juego entretenido de tirar para adelante todo el rato. Te perseguían bichos. Bueno, no bichos, te perseguían. ¿Cómo que era lo que está acá? Vale, ya sabemos que aquí hay bichos. Para llevar personas. No hay bichos. Tal vez Little Orpheus no fue perdido en todo, pero se fue perdido. Todo lo que podía hacer era seguir el rato más adelante en Potonia. No hay que decir que os imaginéis con una cosa, gente. Mirad cómo... O sea, es un sitio grande. Y está lloviendo. Una gota tendría que hacer como una hostia en la cabeza. Como si te dieran con un ladrillo. Mirad, ahí está mi amigo. Me voy a dejar que me vea para ver cómo me come. No vale. ¡Torramante zorro! Así como un... Así como un... Como un terrabuncito. ¿Qué pasa, Red? Que es capaz de moverte un poquito, tirar la cabeza hacia adelante. Vosí que eres tonto, hijo. Así no comes, vamos. Ni a tu prima la comes. Y tal y como andas, tampoco me quedaría. O que bueno, ahora sí que tienes manos grandes para mí. Es que estoy riendo. ¡Ay, mierda que me ha visto! ¡Que me come, que me corme! ¿Os imagináis que si caes por la... La prrrrante equivocada... Me reche, ¿verdad? ¡Cómo es rollo! Bueno, al menos sí que rita como uno. Que es por aquí. ¿Qué? ¡Hurri! ¡Hurri! ¡Carri me pilla! Voy a dejar que... No sé si me reverá desde ahí. A ver... Si me reverá, me reverá gracioso como me va a comer. Me está herviendo que es distinto, pero bueno. Tú corre, tú corre. Aquí no me puede ver. Esto es detrás de la madera. La madera rusa... ¡Me protege! Trata, compadre. Al árbol. ¡Buah! Mira, eres muy tonto, ¿eh? No que quede más tonto, si yo lo he visto. Menos más que sabía que la X era eso. Mira, eso... Eso pensaba desde una propuesta. ¿Iba creer un mando de Rocketbox? Mira detrás mío, ¿verdad? ¡Ja! Ha desaparecido. Lo habré visto. Me canso de hablar con un ruso ya. No te irás gracia. ¡Oh! Bueno, la cagamos. Pues literalmente la cagamos. Acabamos de romper un huevo de dinosaurio. A ver si tiene un apetito voraz que soy como un huevo. Que también es carne. Mírame. Mírame, mírame. Esto no me muevo, chaval. ¡Je, je, je, je! Está diciendo... Pero no se piensa. Pero bueno, este huevo se ha movido solo. ¡Uy! Me ha visto, ¿verdad? En vez de comerme, me tira hacia abajo. Mira que es tonto, ¿eh? No, pero ¿por qué se mueve hacia atrás? No, majo, no. Vuelve todo lo que tú quieras, pero... La media rusia te dice que vienes hacia abajo. Gracias. ¡Te río! ¿No puedes mover un poco más hacia abajo? ¿Qué pasa? ¿Abajo no hay el suelo? No he visto que puedas molestar un poco. ¡Gracias! ¡Qué pesado eres, tío! ¿Solo puedes tirarte para atrás o para adelante? Si tiras para adelante me matas, por lo cual tiras para atrás. ¡Vuelve a mirar hacia abajo! ¡Anda! ¡Chupa, chupa! ¡Ay, qué pesado eres! ¡Vamos a la galaxia! Nos quedamos... Nos quedamos de otro día. ¡Te rata, te rata, te rata! Bueno, es aquí cuando me voy a romper el huecito, ¿no? Muy bien, ¿no? ¿Qué? ¡Todo el mundo sabe que te van a sacar de por ahí! ¡Y se rompióse! ¿Cuánto duró? ¡Vamos, que esta cara va a llamar Toronto! ¡Dónde está el mismo huecito, bastante listo! ¡Oye, ya no llueve! Me gustaba más la época de la lluvia. ¡No se aburre el tío Sabre Retsu! ¡No se aburre! ¿Qué las habrá puesto ahí? Un tío que se más aburría y empezó a tañar cerca de dinosaurios. Pues podía saber pasar tranquilamente, pero bueno. Tiene como un difumirado un poco asqueroso, ¿no? En el borde izquierda y la derecha. ¡Hombre! Pero no ha muerto. Perdona, me he quedado quieto porque me dolía el dedo y he tenido que hacer que he sonado un poquito. Tengo los huesos viejos. Soy viejo ya, ¿vale? No te ca... No te re da otra. ¿Qué coño me ha asustado? ¡Está para adelante, compadre! A ver, ¿dónde está Rexy? O saldrá otro bicho. Ojalá que no sean solo bichos, que sean, por así decirlo, Dresaurios. O sea, en otras cosas también me vale. Creo que la menta que hay que llevar... Lo sabía. ¡Hala! Estoy reyada para allá. Si me tiraría por ahí, no habría salido, con lo cual no me moriría, ¿verdad? Qué bien trabajo, llevando piedras de un lado para otro, como los egipcios. ¡Qué envidia! ¡Genialísimos traer orgullos a mí! La verdad es que el... Bueno, robás, eso... Molesta un poco, no voy a mentir. Se dañan los ojos. Por... Mira tú que bien. La mía, vamos. Esto es como que no le habrá oído el rex, ¿verdad? Pues claramente lo habrá tenido que leer. ¿No te vas a leer? Claro. Sabe leer también. Los tíos saben el rex y saben leer. Las manitas las tienen para poder escribir bien. Está claro. Uy, que lo he rey seo. Y por cierto, si alguien ha venido y está diciendo ¿Y este tío por qué habla tan mal? Porque estoy... Habló en ruso como el juego. ¿Quién, en verdad? Es, por supuesto, una maldición que no pensaste recordar el momento por posteridad y que nos ayudara a todos a llegar a nuestro desigualdad. Pero lo hice, general. Lo hice. Mi entrenamiento fue excelente y de repente me sacaste a mis compañeros y empecé a documentar todo lo que podía. Vale. Cerró. Ah, entriendo. Entriendo, entriendo, entriendo. Vamos a cerrar... Qué raro, no hay coleccionables. En estos juegos suele haber coleccionables, pero aquí no hay ninguno. O sea, me hace muy raro. Por eso, puzules más fáciles que para darle, vamos, regáramelo a un niño. O sea, me hace muy raro, ¿verdad? O sea, me hace muy raro, ¿verdad? Ah, general. Sí. Ya la comió el desigualdado, ¿verdad? Bueno, por supuesto, lo que pensé que era decir que mi entrenamiento fue excelente y de repente llegué a mi cámara solo para saber que debe haber sido rompido de mi utilidad en el crash y perdido en esa desigualdada. Oh, vaya, qué jesorrenidad. En general Riz, yo estoy diciendo si tú te creas que yo me voy a creer la mayor chorra que me estás contando, chaval. Eso quiere decir que todavía han llevado las armas a estos bichos. Pues si le das a los no se dicen que no hacen unas pistolas, ya verás tú lo que van a hacer. ¡Tú, rué! ¡Qué cabronazo! ¡Corre! ¿Cuál fue este plan brillante? ¡Corre! ¡Corre! Que hay que soltar también. Y el bicho en vez en vez de curvar un poco la cabeza para morderlo lo primero que hace simplemente es poner vale, vale que ahora es el que está mordido. ¡Ay, Río! ¡Corre, corre, Vizconovich! ¡Corre! Aún te podría haber cogido ¡Corre! 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 ¡Habérlo hecho! Sí, sí en vez de subir un poco la pierna o saltar que es lo que normalmente hace un dinosaurio ¡Gracias! 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 de su bomba perdida, todas estas preguntas y más serán respondidas en el próximo episodio de Little Ophius porque la, a ver, podría jugar fuera de cama para poder disfrutar de un poquito más de juego vale, a ver, ya vamos a dejar de hablar como un ruso tonto como un ruso con un problema mental bastante gordo el juego está bien, es colorido pues tiene una historia que parece ser graciosa, cómica y de aventuras es como estas películas entretenidas que puede estar bien es como un Little Nightmare o un Limbo que es tirar para adelante pero tiene historia, que es lo que más me gusta que al menos tiene narrativa y eso me agrada yo no voy a grabar más voy a probar a ver si se puede jugar el siguiente episodio que supongo que no, al menos dejar en los créditos para que se vea quien ha trabajado y estas cosas pero está bien, o sea, no está nada mal no sé a qué precio saldrá desde el, ¿estaban haciendo el juego desde el 2006? ah, no sé, el estudio que se empezó a hacer en el 2006 el estudio, vale, vale, digo yo, ¿no? luego lo miro, vamos a ver ¿se puede jugar? por curiosidad así se puede jugar ¿cuántos episodios tiene esto? hostia, vale, tiene un montón, eh tiene el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 episodios yo podría hacer una serie de 9 episodios si tuviera el juego si tuviera tampoco es muy largo, o sea, 27 minutos por episodio pero bueno, yo lo dejo aquí, gente, está muy bien yo pienso que las muertes son sencillotas podría haber probado otro tiempo de muertes pero por lo normal es que te tiren no, bueno, y podría haber que te aplasten pero bueno con esto es un bizcocho, gente nos vemos hasta mañana a las 8 un juego entretenería ruso por cierto, eliminar datos guardados no está dentro del cuadrado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!